Luego de que la esposa de Alejandro Rodo acusó a Karina Rivera de ser la manzana de la discordia en su matrimonio de más de 20 años, la conductora reapareció en las redes sociales. Espera el enojo con tranquilidad, supera la maldad con bondad, supera la mentira con verdad, el ruido con el silencio y el odio con el amor, se lee en la imagen publicada por la conductora. Recordemos que en el programa Magali te ve la firme, Juliana Calisto aseguró que la relación de Karina Rivera y Alejandro comenzó cuando él todavía tenía un compromiso y vivían en la casa familiar. Si se metió en mi matrimonio, aunque diga que no, ella lo sabe, son 29 años juntos. Meca, el matrimonio. Un hombre de 50 años que alguien venga y le menee el trasero porque es la realidad de esta mujer, le importó un bledo y dejó tirada a su familia, comentó la esposa. Recordemos que Karina Rivera es la próxima a estrenar su nuevo programa de amor en Latina. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.